El asambleísta, Marco Murillo. Gracias, presidente. Yo quisiera iniciar señalando que esta reforma nace desde una perspectiva importante, que es del acoso, en este caso político, a las compañeras, sobre todo a las compañeras mujeres, y con ello quiero solidarizarme y sumarme al comunicado que AMUME realiza con muchas asambleístas que son de distintos partidos políticos, incluidos los de Alianza País, donde el presidente de la República no solamente tiene vigilados de qué están haciendo sus asambleístas en las distintas leyes, sino también tengan cuidado, colegas asambleístas, el presidente está chequeando las piernas de las asambleístas, porque él textualmente dice, me dijeron que tienen hasta buenas piernas, así es que tengan cuidado, porque aquí no están solamente chequeando qué están debatiendo, hasta están llevando el mensaje de cómo se visten los y las asambleístas, por qué no decirlo, cómo mandan también las informaciones al presidente de la República, mucha gente que está por aquí, que se los ve en los corrillos. Por lo tanto, quiero solidarizarme en la primera parte y señalar que esas expresiones del presidente no deben darse. El segundo punto, señor presidente, este veto presidencial, no es que nosotros votamos, señor presidente, porque no queríamos debatir, ya esta asamblea lastimosamente está cayendo y ratificando que el presidente es el único legislador, ya ni siquiera colegislador, sino es legislador. Recuerdo al asambleísta andino, ponente, defender con mucho énfasis el método propuesto. Inclusive hoy debería ratificarse, como lo hizo, con vehemencia, solicitando el voto de este otro lado para el método de Webster, que no estuvimos de acuerdo, pero en todo caso usted, asambleísta andino, lo defendió y dijo que de ninguna manera va a tratar de perjudicar. Por lo tanto, yo esto lastimosamente creo que la estrategia del presidente ya no es ahorita simplemente ver qué pronunciamiento tiene la asamblea, es conseguir que las leyes se aprueben, aunque sea con lo mínimo de votos, persuadiendo, no quiero utilizar otra calificación para algunos asambleístas, persuadiendo a cierta gente para que vote, aunque sea con las justas, sesenta y tres votos. Va a la presidencia de la asamblea y regresa con el veto con lo que le dé la gana al señor presidente y aquí no hay los votos para ratificarnos en los textos debatidos y analizados. Ese es un tema también que se debe analizar en este veto. Pero hay otro tema más importante, señor presidente. Ya se ha mencionado la inconstitucionalidad sobre el artículo 19 en torno a los métodos que se dividen, inclusive el veto se refiere a algo que no, en este caso la Asamblea Nacional ha tratado y ha aprobado. El inciso segundo es la reforma y el veto del presidente va hacia el inciso primero, por lo tanto eso es ilegal, inconstitucional. Como sabe decir el asambleísta andino, nuevamente le tomo la palabra. Exactamente eso es inconstitucional y legal. Pero ¿por qué voy a defender este tema? Yo soy honesto y voy a ser muy honesto, aquí todo el mundo saca pecho diciendo que ya vamos a vernos en las elecciones, quién es quién, que yo llegué porque fui yo, no fue mi partido, no fue mi movimiento, yo soy el que valgo, ahora vamos a ver. Yo quiero ser humilde y sincero, más que humilde, sincero. Yo no hubiera llegado con el método de Junta. Mi provincia me va a evaluar ahora si es que valió la pena o no las minorías, o si mucha gente que ha venido aparentemente con votos mayoritarios ha hecho mucho mejor trabajo que muchos que venimos por la mayoría. El consolidar un proceso democrático y siempre lo hemos luchado. Aquí tengo colegas de Alianza País, hemos estado en las calles luchando por el derecho a esas minorías. ¿Cuántos de los pueblos indígenas están en el grupo de Alianza País? Pedro de la Cruz. Si yo no me lanzaba por un movimiento propio, independiente, que no tiene financiamiento, ni siquiera de una gran estructura, de los compañeros, no hubiera habido otro indígena más, hubiera sido a lo mejor Pachacútic, dos. Por eso defiendo ese derecho a las minorías. Por eso defiendo ese derecho a las minorías. Y Pedro, algún rato espero, como tú dices con orgullo y te tomo la palabra, por supuesto, te tomo la palabra, que cuando ya no hagan alianza con Alianza País y se lancen como socialistas, espero que logren los votos como los que ahora han tenido. Porque es bueno, es bueno, y lo digo, con buenos deseos, no con malos deseos, con buenos deseos. De que cuando ustedes vayan solitos como movimiento, perdón, como partido socialista, que en mi provincia me han informado que están recolectando firmas, esperemos que consoliden como un partido, y tú siempre has luchado, Pedro, hemos estado en las calles, te vaya bien, pero siempre luchábamos por esas minorías, por esas minorías que tienen derecho a participar. Esa es la esencia de la democracia, ese es el principio fundamental, el cual el artículo, en este caso 116 de la Constitución, proporcionalidad. Las minorías no estamos pidiendo que se hagan más que los más votados, por supuesto tienen mayoría, pero en este caso tiene que ser proporcionalidad y equidad, sobre todo con el derecho de estos pueblos indígenas a participar. ¿Cuánto de los partidos políticos toman en cuenta a estos pueblos indígenas afroecuatorianos? Y ahí escuché hablar de cholos también, muy pocos. Por eso hay que defender este principio de que movimientos locales, no los consolidados, puedan permitir a esas minorías participar, aunque siempre las reglas del juego son en desigualdad de condiciones. Por eso el presidente de la República llegó donde llegó, porque vino de una minoría, no de una estructura, como planteaba en su tiempo, y ustedes lo han dicho, con la partidocracia consolidada, vino de movimientos pequeños que eran excluidos de ese proceso, el pueblo sintonizó el discurso y votó. Pero otra cosa que sí creo que hay que dejar claro en este debate, señor presidente y colegas asambleístas, pero el pueblo no es tonto, el pueblo no es tonto. Yo creo que el presidente Correa, como decía antes, y ahora ya no se está ratificando, con cualquier método yo les gano y pongo la mayoría en la asamblea. Pero hoy vemos que ya tiene dudas, tiene temores. Por eso a última hora quiere cambiar las reglas del juego. Eso es de inseguridad, porque yo le veo a un presidente hace cinco años, planteando, desconociendo la asamblea, planteando someterse al proceso electoral en las reglas que le ponga, porque tiene el beneficio, en este caso del pueblo. Pero cuando ya se quiere maniatar, cambiar una regla de juego, poner otras reglas del juego, ya se sintoniza temor. Y en la provincia de Chimborazo, los grandes jueces pongan el método que pongan, ahí sabrá decir, pero el pueblo no es tonto. En ese contexto, señor presidente, esa proporcionalidad, esa equidad debe darse y con un solo método. Yo hasta acepto, asambleísta andino, de que nos ratifiquemos en el texto del método de Webster. Ustedes, de Alianza País, aprobaron y dijeron que lo van a hacer. Hoy les reto. Y además del presidente, como ustedes dicen, con el uno con el otro va a ganar. Esas son las reglas de la democracia. Pero yo creo que sí, al menos quitándole la parte final, en donde 100% en una provincia, hoy coyunturalmente Alianza País es mayoría. Posteriormente podrá ser su tan querido Lucio Gutiérrez, que tanto lo quiere. Ahí estarán pidiendo derechos a la minoría. No se trata de aquí de decir, yo soy lo máximo y en mi provincia yo hago lo que hago. El pueblo sabrá decir quiénes tenemos esa factibilidad o no. Pero aquí hay que hacer unas reglas de juego, claro para todos y pasando de la coyuntura electoral de ahora. Por lo tanto, señor presidente, exijo sensibilidad a los asambleístas de país en este caso, a no dar paso al método de Jontz, declarado ya inconstitucional en una constitución que no era tan progresiva en derechos como la del 98. El primero de marzo del 2004 se declara una inconstitucionalidad cuando la partidocracia quería, aprobó ese método de Jontz y básicamente el razonamiento de ese tiempo, señor presidente. Está claro, no garantiza a los grupos menores de población en este caso un equitativo, porque en ese tiempo se planteaba la unidad en la diversidad y los partidos querían acaparar todo el poder. La diversidad está constituida por minorías, dice la reflexión de esa corte o tribunal constitucional en ese tiempo, porque son parte y son minorías del Estado ecuatoriano y un sistema democrático no solamente está constituido por mayorías, sino también por minorías. Y con ese tiempo están planteando que las minorías indígenas afroecuatorianas con el método de Jontz y los más pobres, los que no tienen acceso a los grandes partidos políticos, pues básicamente quedan sin ese derecho de participación popular y democrática. Muchas gracias, señor presidente.